Música Queridos amigos tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a mi canal Moisés Contigo Pues si amigos míos hoy voy a estar rodando un video en un lugar especial créanme que es así es un pueblo que se llama Viasca que está ubicado en el cantón Tichino de aquí de Suiza amigos míos yo solo espero que ustedes por supuesto me acompañen en este pequeño viaje que vamos a hacer ustedes conmigo Música 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 Viasca amigos míos es un municipio del cantón Tichino ubicado por supuesto aquí en este hermoso país Suiza tiene una población de 6,176 habitantes y los que viven en este lugar los llaman Viasquesi Música 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 Pues si amigos míos Viasca cuenta con dos iglesias la parroquia de San Pietro y Paulo y la iglesia de San Carlos Borromeo si me lo permiten yo se las muestro continúen conmigo Música 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 Pues si amigos acompáñame en este pequeño recorrido en este pequeño recorrido por este lugar tan especial Vias Crochis Música 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 Pues si amigos míos con este sonido ambiente tan único comenzamos nuestro recorrido por las cascadas de Santa Petronila Música Música Amigos les presento el puente romano Música 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 Si usted un día viene aquí a Viasca yo les aconsejo de corazón que visiten las cascadas de Santa Petronila un lugar especial amigos míos es un lugar donde se respira tanta paz tanta tranquilidad Música 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 Y seguimos amigos míos este recorrido por aquí por Santa Petronila y quiero que ustedes me acompañen en este lugar que se llama Acueducto Romano Música 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 Pues si amigos míos de esta forma le ponemos el punto final a este video que ha sido hecho con mucho amor para todos ustedes cuanto espero que les haya gustado amigos míos gracias de todo corazón y que Dios me los bendiga Música 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 Música